Carretera de Ensenada De Tijuana a Rosarito Va checando sus trabajos Y sacando compromisos Nació en Estados Unidos En México y Sos Unidos A las orillas del mar Vino y hizo su guarida Su trabajo es exportado Iba y desembarca en China Cuando era menor de edad Fui y se sentó en un casino Apostándole a las cartas Llegó con suerte mi amigo Les ganó como cien mil No corrieron del casino No le quisieron pagar Por ser el menor de edad Y le pidieron su ID No la pudo presentar No la pudo presentar Hoy se las está cobrando Y ellos ni cuenta se dan Al cien está con su hermano Y Tavo con Poncho está Van cachando sus trabajos Luego sus gustos se dan Que nos toquen los canelos No importa ahora Ni el hogar No importa ahora No importa ahora No importa ahora Bueno, 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 bueno Buenas noches y buenas noches Para los que les gusta tener de dos, pero esta no es de otra Se llama Confusión Una joven y la otra también Esa es verdad Qué triste estoy, no sé qué hacer Amo a mis hijos y a mi mujer Estoy en medio de una pared Pues también tengo otro querer Diosito santo, ¿qué está pasando? Pues a las dos las quiero tanto Las dos son buenas, son mi querer Me dan ternura, ¿qué debo hacer? Un es muy joven, llena de gozo Su dulce labios, su pelo hermoso Y mi mujer es un encanto Me dio a mis hijos, la quiero tanto Yo sé que es malo amar a dos Pero la culpa la tiene Dios Tú las hiciste, tú las formaste Y en mi camino tú las cruzaste No me culpes Señor por amar tanto Es infierno la vida en el pecado Mas por tu voluntad Me siento amado por dos mujeres Que el corazón me han dado Un es muy joven, llena de gozo Su dulce labios, su pelo hermoso Y mi mujer es un encanto Me dio a mis hijos, la quiero tanto Yo sé que es malo amar a dos Pero la culpa la tiene Dios